Terminar rápidamente, es comprensos todo eso y ir de frente a un ejemplo, ¿qué les parece? Este es un estómago, la nueva clasificación de la JCC dice que si tenemos un tumor, así sea dentro del estómago, pero que está dentro de los dos centímetros pegados a la unión vascoestofágica, eso debe ser manejado con el estadiaje del cáncer de esómago. El resto es cáncer de estómago. El cáncer de estómago que tenemos en el Perú es más de la curvatura menor en el antropilórico. Es el cáncer más frecuente. En los países desarrollados tienen más tumores a nivel corporal y relacionados más con gastritis atróficas o tumores. Este es el TNM que de alguna manera lo hemos explicado un poquito, vamos a verlo en gráficos. El T1 es cuando está confinado a la mucosa, si pasa a la mucosa en caso de estómago se convierte en un T1B y ya hay una probabilidad sobre todo en tipos difusos como anillo de sello de que haya alguna metástasis glanulinar, pero sigue siendo el buen pronóstico. La clasificación japonesa nos ha permitido clasificar el cáncer temprano en tres tipos. El 1 que es el protruido, el 2 que incluye el ligeramente protruido, el plano o ligeramente excavado y el tipo 3 que es el tipo excavado. Para eso la definición dice que tiene que tener dos veces el espesor de la mucosa como excavado. Y este es un ejemplo, aquí tenemos un estómago con un área de proliferación tumoral, aquí tenemos el cáncer avanzado, son la clasificación de Bormann, Bormann 1 es tumor polipoide, Bormann 2 es úlcera de bordes definidos, Bormann 3 es úlcera de bordes infiltrantes y el tipo 4 que es la lindiplástica o carcinoma con infiltración difusa de la pared. Aquí vemos un estómago y pueden ustedes ver estas estructuras que están produciendo. Aquí hay un área ulcerada, que vendría a ser el cáncer, vemos la profundidad que puede alcanzar, T2 hasta muscular, T3 hasta subserosa. T4A incluye la perforación microscópica de la serosa, T4B macroscópica de la serosa o extensión a órganos adyacentes. Aquí vemos la mucosa, que es la pequeña úlcera que está infiltrada por un carcinoma de núcleos lateralizados, que supersionan las células en el núcleo de sello. Sin embargo, estas células son tan difusas que se comienzan a meter en profundidad, no se notan, sin embargo ya está infiltrando en este tipo de cáncer. Y el drenaje linfático que es el que tenemos que tener en cuenta para que podamos estadiarlo, estadiarlo, vemos acá el T, vemos el N, y en base a estos dos va a salir el estadio. Si tiene un T1 y un N0 es estadio 1A, pero si tiene un T3 y un N1 es un estadio 3A, esto nos va a decir el pronóstico y va a determinar el tipo de cirugía que se va a realizar. ¿Cómo a sí mismo la sobrevida? Entonces, para eso sirve el estadio. Doctor, doctor Césarica, por favor, pide un momento la palabra, si nos podían echar un momento. Si la compañera quiere mencionar algo. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Voy a proceder a leer los logros académicos que ha tenido el doctor Sandro Casavirca Zambrano. El doctor estudió médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió patología y laboratorio clínico en la Universidad Perona Cayetano Heredia. Estudió patología oncológica en la Universidad Perona Cayetano Heredia. Estudió maestría en medicina con mención en patología oncológica en la Universidad Perona Cayetano Heredia. Estudió diplomado en administración en CEGRIPAR. Estudió diplomado internacional de gestión en salud.